este es un libro como ven en la imagen tienen un satélite se ve el planeta tierra y básicamente lo que denunció y este libro bueno salió el 4 de febrero esto fue el regalo que le di yo a la revolución dos semanas después un congresista denuncia que existe una amenaza real por parte de rusia los eeuu en qué consiste esta amenaza que luego bueno la casa blanca no le quedó más nada que desclasificar la información y habló claramente de que si rusia tiene la posibilidad de manipular de hackear y de hacer muchas cosas con los satélites americanos bueno este libro se refiere a una historia y básicamente la historia de el 2007 2008 cuando los rusos a través de los mexicanos consiguieron los códigos kepler de los satélites nueva 14 15 y 16 en ese momento a través de méxico el 2007 el presidente chávez se compromete o se ofrece como mediador en el rescate de ingrid estancur y todos los que estaban secuestrados en ese momento y bueno lamentablemente para él porque en este libro esto esta historia la contó el protagonista el protagonista me proporcionó las pruebas me proporcionó las fotos me proporcionó la historia y gracias a dios quedó vivo para contarlo ya que sufrieron este grupo sufrió muchísimos ataques y parece como un cuento de ficción pero un grupo de venezolanos y en historia de alguien que se denomina orinoco por supuesto que él no va a salir con sus nombres ni muchos personajes van a salir con su nombre porque es claro que correría en peligro orinoco con unas cuantas personas más armó un equipo y para que ustedes vean que el gobierno o el régimen venezolano se ha asesorado bien en cuanto a tecnología que fueron capaces a través de méxico de conseguir los seriales kepler y con rusia pudieron diseñar un sistema de comunicación a través de los satélites americanos para comunicarse con la farc y comunicarse con lo que ellos denominan el consejo el consejo es un órgano superior que fue creado después del foro de sao paulo y en ellos es donde reside la autoridad de estos grupos delincuenciales que se encuentran hoy en gobernando en muchos países una vez que se formó el foro de sao paulo este grupo quedó organizado y básicamente dirigía y dirige todavía todas las operaciones el consejo está conformado por por no voy a nombrar ese país porque me pueden dar un saludo van en el tiktok pero el país dueño del tiktok rusia e irán cuba venezuela nicaragua con aliados en bolivia argentina chile colombia méxico y entre todos ellos se 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 organizan y a través de méxico o no los accesos al satélite a los rusos y los rusos diseñaron un sistema de comunicación y 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 Gracias por ver el video.